¡Hola! ¿Qué tal pandilla? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión pues vengo pues a explicarles algo que sucedió. Ya no tengo el mundo de planetas zombies compañeros así que esa serie se quedará incompleta. Ya estaré haciendo alguna otra temporada en un futuro. Pero aprovechando y pues que ya se me borra ese mundo. Hay mucha gente aquí que me está ayudando a construir algo. Yo creo que por el título ya se habrán dado cuenta. Y así es compañeros pues vamos a comenzar a hacer lo que sería mundo de novatos 10. O sea mundo de novatos extinción le estamos llamando. ¿Por qué extinción? Porque probablemente, muy probablemente sea el último mundo de novatos que hagamos. Y como saben pues cada temporada tiene que superar a la anterior. Así que esta nos llevará mucho tiempo hacerla. Pero créanme que valdrá la pena. Aquí hay mucha gente ayudándome. Entre ellos está los que tienen estrellitas. Porque los demás nada más están de milones y sacando fotos. No sé para qué pero bueno. Está Soul, está Oscar, está Stay del Gota, está Monce, Draco me está ayudando. Berg, mexicano es Maki así que también me está Maki. Y de milones está Armando, Electric Craft. Está Zinocraft y también está Delán por aquí. Que como les digo alguno de ellos está sacando fotos. No sé para qué carajos pero bueno eso no importa ¿vale? Les voy a mostrar el avance que llevamos. Entonces escogí una semilla al azar. Afortunadamente esa semilla tiene muchos biomas juntos. Entre ellos la jungla, el bioma de roble oscuro, tiene sabana, tiene pantano, tiene desierto, tiene mar cerca. En fin, tiene casi todos los biomas cercas. Incluso hay zonas montañosas, nevadas. Así que está muy guapa la semilla. Esperemos que esto salga bien compañeros. Si sale bien pues ya la estaremos clavando. Déjenme le digo a los muchachos. Saluden. Ando recto. Quiero decir que llevamos como unos 20 minutos aproximadamente media hora jugando. Aquí ayudando y ayudando. Haciendo lo que sería el nuevo lobby compañeros. Y hasta el momento pues la verdad yo veo que va bien. Se los voy a mostrar. Dice hola soy Oscar Nago Span. Solo saludo a este güey. Vale por aquí está el Delam que está en visitante. Y bueno compañeros. Pues esto es lo que llevamos del lobby. Aquí están trabajando los compas. Así que vamos a ver si los logramos ver este. Pues trabajar. La verdad que se están rifando mucho. Vean ahorita estamos haciendo lo que serían pilares. Ya que aquí queremos hacer como un pequeño domo. El oso rockero. Queremos hacer un pequeño domo. Bueno ellos no lo saben. Pero yo si. Mi plan es hacer un pequeño domo. Hacer los pilares hasta arriba. Más o menos. Por esta altura de aquí. Y después de ahí hacer como un tipo domo. Esto sería lo que sería el. El spawn. Donde tú aparecerías en serie. Aquí. Aquí es donde aparecerías. Pero bueno. Se ve feo que esté flotándome aquí. Vale no sé que estén tratando de hacer. Pero bueno. Eso quería mostrarles nada más compas. Y decirles que pues. No tengo planeta zombie ya. Por alguna extraña razón. Que yo creo saber cuál es. Si de hecho se ve mal así flotando. Se ve mal flotando. Vamos a arreglarlo. Y vamos a taparlo. Se ve mal flotando la neta. Así se ve mejor yo diría. De todo son más. Cualquier cosa que no nos guste. Ya saben que siempre podemos. Volver a hacerla. Quitarla y hacerla. Y aquí de hecho está mal. Porque como subimos. Vale aquí nos falta poner unas escaleras. Y rodearlo de lo que sería. Más tablones. Vamos a trabajar un poquito compas. Espero que no les moleste. Pero para que también vayan viendo. Cómo lo vamos haciendo ¿no? Yo creo que aquí. Aquí saben que podríamos combinarlo. Con escaleras de otro color. Para que le vayamos dando un toque diferente. A lo que sería lobby. Vaya por dios no la agarré. No la agarré neta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta. Esta. Vale. Yo creo que hay así. Para que le vayamos dando un toque diferente. Y aquí abajo podríamos incluso poner esto. Vaya por dios lo rompí de más. Vale. Yo creo que podríamos poner esto. Y así ya puedes subir ¿no? Puedes subir y puedes bajar. Yo creo que sí. Vamos a ver cómo queda. Como les digo. Si no nos gusta. Lo estaremos quitando y poniendo. Vamos a poner otro poco. Pura. Pura. Ah caray. Ah caray. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me das visión nocturna? Dice ese güey. ¿Para qué visión nocturna compa? Si podemos hacer de día. Vale. Perfecto. No. No se pueden poner de otro tipo de. De losas. Miren. Antes sí se podía ¿no? ¿O no? La verdad no me acuerdo. Ya tiene mucho que no agarro. Lo que sería el Minecraft. Pero bueno. Pues ya estamos aquí de vuelta ¿vale? Vamos a proceder a poner lo que serían las escaleras. Para ver cómo quedan. Yo creo que ahí así se verían bien. Incluso aquí le tendríamos que quitar esto. Y poner de esto ¿no? Vale. Y aquí para dar la vuelta así. Vale. Vale. Así. Y de este lado así. Ok. Voy a poner la misma del otro lado. Para ir viendo más o menos cómo va quedando esto. Vale. Aquí tengo que hacer otra. Otra así. Luego una así para acá. Viene para acá esta. Otra que gira. Ahí así. Y ahí así ¿no? Si no me equivoco. Así tiene que ir. De todas formas ya saben si está mal. Ahorita lo corrijo. No hay problema. Tendré tiempo para ir haciendo esto. Lo voy a ir haciendo en mis ratos libres compas. Y la gente que pues quiera ayudarme. Pues estamos en un mundo abierto ¿no? En un mundo abierto. En el cual se pueden ir. ¿Van cuánta gente hay? O sea somos más de 10 personas. En un mundo normal. Sin real. Sin nada. ¿Qué están haciendo? Vale. Yo estoy viendo un poco raro los pilares. Empezando por esto de acá abajo. No me gusta como se ve que esté flotando. Déjenme en los comentarios. Si ustedes piensan que se ve bien eso. La verdad yo creo que no se ve bien. Pero bueno. Ahorita lo vamos solucionando. Ahorita lo que me preocupa a mí. Es hacer esto. Porque no se podía subir. Ahora sí ya se puede subir. Y se puede bajar ¿no? Tengan en cuenta que toda esta plataforma. Que ustedes ven aquí. Hecha de ladrillos de Lend. Pues va a haber algo. Como en las demás temporadas. Bueno ya saben. La tienda. La zona de crafteos. No sé. Tal vez haga minijuegos. Tal vez haga cosas diferentes. Nuevas. Porque cada temporada. Tiene que superar a la anterior. Entonces. Pues esa es nuestra meta. De hecho. Gracias a los novatos. A los old novatos. Que la verdad. Siempre me agarran. La onda de cómo quiero hacer las cosas. Y me están ayudando. Un buen. Esta. Esta la veo más chaparrita. Esa la veo más chaparrita. ¿Qué pedo? ¿Vieron lo que le dijo? A ver. A ver. A ver. Bro. Tomate en el teletro creativo. Sigues el miembro. Y el mechero. ¿Vieron lo que dijo Armando? El primero. Que no voy a meter a la serie. Si es que. Llegar a querer estar. Ahí abajo donde no nos vean. Vale. Tengo que sacar a este compa. El electric. A ver. Vean. Ese es el pedo compa. Si van a entrar a ayudar. Es ayudar. No hacer jaladas. A ver. No lo puedo expulsar. ¿No? Vale. Vale. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. ¿Qué dice? Vale. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice? Vamos a ver. ¿Qué dice? Armando. ¿Por qué le dices? Que. Agarre. Te mete. Vale. Algo. Están tramando compas. Y tengo que proteger. Acá mis compis. Vale. Están en. ¿Cómo carajo? Los expulso. Agrega amigo. Desactivar audio. Reporta. Bloquear. Si. Quiero bloquearlo. Vale. Está bloqueado. Electric Craft. Y ahora voy a bloquear. Armando. No. Estaban al revés. Vale. Electric Craft. Está bloqueado. Vale. 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 Ahora Armando. Lo voy a bloquear. Lo siento. No me interesa tener estas amistades. Así que. Adiós. Con eso ya se los puedo sacar. Vale. Vale. Los expulsé. Sí. Vale. Vale. Déjenme les avisa a mis compas. Esos dos. Están. Van. Susurrando. Que. Agarraran. Agarraran. Cosas. Donde no. Los viéramos. Pobres. Ilusos. No saben. Que yo. Puedo. Ver. Lo que. Susurran. Vale. 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 Pues. Ya vieron compas. Así. Así es como. Vamos a ir creando lo que sería. Pues. Mundo de novatos. Extinción. Eh. Delam. Dice que se puede ayudar. Mira la neta. No sé por qué. Delam. Está en otra serie. La cual nos ha copiado muchas cosas de las que hacemos en mundo de novatos. Así que no lo sé. Lo tengo en visitante. De hecho la gente que no confío mucho en ella. La tengo en visitante. La gente que ustedes ven construyendo. Pues es gente que ya ha jugado conmigo. Y sé que no. No agarraría nada en el creativo. Simplemente me ayudarían. Así que esa gente. Pues es la que está aquí ayudando. ¿No? Eh. Vale. Ok. Sí sé. Ya los. Bañé. Y. Bloqué. Bloqué. ¿Se dice bloque o bloqueé? Bloqué o bloqueé. Si me ven que nada más me estoy haciendo wey. Es porque quiero que ustedes admiren. Que estas personas. Pues sí me están ayudando mucho. Están este. Pues trabajando. No crean que yo nada más me estoy haciendo wey. ¿No? También les ayudo compas. Miren. Estoy del gota agarró el pedo. Vean. Sin decirle. Estoy del gota. Agarró el pedo. Y está haciendo lo que sería lo del suelo. ¿No? Vale. Ahí está. Bien. 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 Esta es la neta. Se la rifa. Vale. A ver compa. 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 Danos tregua. Ostras weyes están construyendo de más. A ver. A ver. A ver aquí ponemos. Y de este lado también. Vale. Así va. ¿No? Uno. Dos. Aquí falta uno. Ok. Dice. Ah. Si lo hacemos ahorita. O en enero que sale la oficial con los nuevos bloques. ¿Cuáles nuevos bloques? Yo ni sé qué nuevos bloques sale. Vale. Ahí así. Perfecto. Este lado está parejo. No. Este lado le falta aquí. Vean. Luego, luego se ve cuando está disparejo compas. Y pues ya saben que si voy a hacer algo lo tengo que hacer bien. ¿No? Ok. Ahí rompí de más. Pero bueno. No importa. Luego lo acomodo. Isra Gammer. No es el Isra. ¿Verdad? No es el Isra que yo conozco. Así que lo voy a poner en visitante antes de que quieran hacer algo. Vale. Listo. Antes de que quieran hacer algo compas. No es mal pedo. Pero tengo que proteger las cosas que estamos haciendo. Porque la neta pues sí cuesta trabajo. ¿No? Sí cuesta trabajo como para que vengan unos graciositos y quieran hacer sus jaladas. Pues no se me hace chido. ¿No? Porque si no vamos a atrasarlo más. No sé de qué están hablando mis compis. Pero. Pues yo voy a ir trabajando en lo que sería el mundo. Más que nada en el lobby, las tiendas y todo eso. Para que en cuanto lo tengamos listo. Pues ya lo lancemos a que juguemos con la gente. ¿No? Eh. A lo mejor estoy grabando. A lo mejor se cambió su skin. Eh. Ese no es el Isra que conocen. Es otro Isra. Y sí. Grabo. Poco. Vale. Las personas que llegaron hasta este punto. Y quieran saber cómo entrar. Pues aún no lo decidimos compas. Ya saben que probablemente lo hagamos mediante el sorteo. O viendo a la gente que juega bien. Y pues. Eh. Eso lo estaremos avisando ya que este es todo hecho. ¿Vale? De mientras simplemente quiero irles enseñando. Cómo es lo que va quedando. O lo que sería esto. Vean. Ya van a hacer el domo. Sin yo decirles. Ya van a hacer el domo. Se los apuesto. Y bueno compas. Ahí scoop. Vale. Ya están haciendo el domo. Vean. 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 Sin decirles. Es que la neta. Se la saben estos. Men. Se la saben la neta. Como les decía. Eh. Para entrar a la serie. Pues ya estaré diciéndoles en próximos videos. Pero eso ya que esté hecho el real. Ya que esté hecho el mapa. Pues les estaré diciendo. Cómo hacer para entrar a la serie. ¿Vale? Eh. Y también les estaré explicando la modalidad. Y todo eso. ¿Ok? Dice. Están tronando gotas acá en mi calle. Y me asustaron. Ah. Vaya gota. Ok compas. Entonces. Pues. Eh. Yo creo que voy a despedir por aquí el capítulo. Eh. Así que sin más que decir. Espero que les haya gustado. Si es así. Déjenme ideas. Déjenme su like. Díganme que quieren que tenga esta nueva serie. Y si les veo que es una idea lógica. Y eso. Pues la estaremos haciendo. ¿Vale? Así que yo. Me despido. Desde aquí. Sin más que decir. Hasta la próxima pandilla. Y. Nos vemos en un próximo video directo. Tutorial. Chao. Adiós. Chao. Adiós. 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 Adiós.